Prueba esto, no tienes nada que perder y en cambio puedes ganar mucho. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para ayudarte a transformar tu realidad. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Sin dudas ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. De la voz de tu alma, que son estos principios universales que enseño todos los días, que está transformando la vida de millones de personas en todo el mundo y es porque enseñamos principios de la parte interna, lo que nadie te enseña. Básicamente, todos los grandes maestros metafísicos que han habido en la historia, Jesús de Nazaret, Buda, Confucio, Krishna, todos, todos los grandes, todos los grandes, todos explicaban los mismos principios, son principios del interior. Y bueno, después de estos grandes maestros de la antigüedad, hace aproximadamente un siglo, un poquito más de un siglo, empezaron a hacer una corriente en Inglaterra, después se extendió a Estados Unidos, que se llamaba la corriente del nuevo pensamiento, de la cual habían muchísimos autores. Entre ellos, muchos de vosotros conoceréis, por ejemplo, a Joseph Murphy, por ejemplo, o a Neville Goddard. Todos estos son autores del nuevo pensamiento, pero habían muchos, muchísimos. Y después, bueno, todo esto lo extendió más ahora, en el siglo XX, en el siglo XXI, lo extendió más la autora del secreto, Rhonda Bain. Y bueno, extendió lo que llamó la ley de atracción, que no se lo inventó ella, la ley de atracción, de hecho, ni siquiera es algo que exista de toda la vida. La ley de atracción tiene 100 años, la palabra en sí, como ley de atracción. No os penséis que la ley de atracción es una ley que siempre se ha llamado así, es universal y de todo el tiempo, ¿no? Se la inventó un autor precisamente del nuevo pensamiento que me parece que era... no me acuerdo quién era de ellos. No sé si era Wallace... no me acuerdo ahora. Bueno, uno de ellos inventó el término ley de atracción, ¿no? Y a partir de ahí, pues, los demás autores empezaron a hablar de ley de atracción. Pero bueno, lo importante no es la etiqueta que le pongas, sino lo que significa, ¿no? El principio, y es que vibraciones similares se atraen. Y eso lo puedes ver con instrumentos musicales, con notas musicales, si tocas la misma nota, el instrumento reacciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de estas autoras era Catherine Ponder. Y me gusta mucho porque era una mujer, ¿no? Que en esa época siempre se ha dicho que las mujeres, pues, que no han tenido las mismas oportunidades, etcétera. Por eso cuando ves a una mujer que en esos años... Porque hoy en día, y más en los países occidentales, ya todo el mundo tiene más o menos las mismas oportunidades. Luego hay gente que se aprovecha de eso y con la bandera de eso dicen que no les dan oportunidades. Pero no, hombre, hoy en día, salvo casos excepcionales, todo el mundo, en nuestro país, por lo menos, tiene las mismas oportunidades. Y si no es injusto y eso hay que erradicarlo. Pero cuando veo a una mujer como Catherine Ponder, que en su momento, hace ciento y pico de años, lideró su emprendimiento y quiso enseñar al mundo estos principios, me encanta. Me encanta. Entonces, bueno, ella explicaba ciencia de volverse rico también, ¿no? Ciencia de la abundancia, a nivel metafísico. Y una de las cosas que ella explicaba era cómo debías limpiar tu interior y tu exterior para poder manifestar más cosas. Y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, todos los que habéis estado en el evento hace un par de semanas, hoy hace ya quince días, estábamos en el evento con mil cuatrocientas personas de todo el mundo. Y fue espectacular. El segundo día, o sea, mañana, hubiéramos hecho la sanación del alma. Y la sanación del alma no es más que limpiar el molde. Digo que todos tenemos un molde en el subconsciente y que ese molde de arriba es lo que se manifiesta abajo. Entonces, cuando tú eres capaz de limpiar el molde, puedes meter cosas nuevas. Pero si el molde está saturado de cosas antiguas que te están haciendo manifestar pobreza, escasez, enfermedad o desamor, entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiar el molde. Y para limpiar el molde, hay muchas maneras de hacerlo. Pero Catherine Ponder decía o aplicaba lo que hoy en día se conoce como las técnicas de Feng Shui, que es limpiar los espacios. Pero yo también lo extiendo un paso más allá y también hablo de limpiar personas. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Lo primero, limpiar espacios. Te vas a sorprender como cuando tú haces limpieza en tu hogar de cosas viejas que ya no usas, ya no utilizas, o de cosas relacionadas con el pasado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Si tú quieres atraer una nueva relación de pareja, lo primero que debes hacer es todas las cartas de amor que te quitó tu ex, quémalas, quítalas, estás anclada en el pasado. Entonces es imposible que tengas un nuevo futuro si tu pasado no muere. El hecho de que tú mantengas cartas de amor de tu primer ex que ya no está contigo y las mantengas ahí, de alguna manera te está anclando a la energía de esa persona. Y el molde está lleno. No puedes dejar que otra persona llegue. Del mismo modo, por ejemplo, si tú quieres atraer a una persona, debes crear un espacio en tu casa también y en tu vida. ¿Qué significa esto? En la cama, compra una cama de matrimonio. No duermas estirada en mitad de la cama. Duerme en tu lado de la cama. Créale el espacio para esa persona. ¿Entendéis? Es exactamente lo mismo. Que una persona quiere prosperar económicamente. Muchas veces me preguntáis, Laín, ¿qué hago con una persona que me debe dinero? Yo digo, perdónale y sigue para adelante. Porque las personas que estáis esperando que alguien os pague algo que os debe, estáis anclados en la energía del pasado. El molde está lleno y no podéis recibir lo futuro. O sea, no hay nada peor que eso. Si tú realmente quieres ganar más dinero, enfócate hacia adelante y a ganar más dinero. Pero la energía del pasado, libera la. En cambio, la mayoría de vosotros estáis anclados en energías del pasado y no podéis prosperar. Esto también ocurre con la salud. O sea, a mí, con 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Y me sané eso en un año y medio. Estaba ya quedando campeón de España de natación. Después de ese diagnóstico. ¿Pero por qué? Porque no miré para atrás ni un solo segundo. No volví a hablar con nadie de la enfermedad que me habían diagnosticado en esa época hasta que escribí el primer tomo de La Voz de tu Alma. Hasta que yo no me puse... Ah, esperad que lo voy a sacar. Hasta que yo no me puse a escribir esto, hasta que yo no lancé este primer tomo de la saga, yo no volví a hablar de fibromialgia ni de síndrome de fatiga crónica. Sencillamente no me había identificado con eso más. Y sigo sin estar identificado. A veces me preguntáis, soy el AIN. Y tú, yo también tengo eso. Como tú digo, no, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo no estoy identificado. Tú sí. Tu trabajo es desidentificarte. Ahora, por ejemplo, con la enfermedad es lo mismo. Se sabe, hay muchísimos casos en el mundo, de personas que tienen una enfermedad de estas muy graves y como ya le dan meses de vida, dicen, pues me largo. Me voy a otra parte del mundo y tal. Y luego resulta que van pasando los años y no se mueren, les revisan y no tienes nada. Porque los espacios también te anclan a situaciones del pasado que son las que te enferman. Porque vivimos en un mundo psicosomático. Entonces, es importante que limpiéis la energía del pasado. Limpia la energía del pasado y limpia los espacios del pasado y limpia las personas del pasado que te anclen a esa emoción y, por tanto, a esa vibración. Porque el juego es cambiar la vibración. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. El juego es cambiar la vibración. Escríbelo. El juego es cambiar la vibración. ¿Cómo cambiamos la vibración? Con todas estas herramientas que os estoy dando. Entonces, piensa en qué cosas que tienes actualmente en tu vida, cosas, personas, espacios llenos, te están anclando al pasado y están impidiendo que esas cosas nuevas lleguen a tu futuro. Simplemente haz una lista, toma decisiones y hay una razón por la que esas cosas están en el pasado. Es porque algo viene en el futuro. Y hay una razón por la que el universo cerró puertas de bronce. Porque hay nuevas puertas doradas esperando por ti. Pero hasta que no cierres la puerta de bronce, no puede abrir la puerta de oro. Y eso es tan sencillo como la vida misma. Entonces, sin más, espero haberte inspirado. Espero haberte ayudado. ¿Quieres aprender más? Suscríbete. Si lo estás viendo desde Instagram o desde Facebook, dame a seguir allí, pero luego vete al YouTube y busca Line, La Voz de Tu Alma. Y ese es mi canal principal. Suscríbete. Activa la campanita, las notificaciones, porque estoy preparando una cantidad de vídeos súper interesantes para ayudarte a entender esta realidad y que puedas, sobre todo, aplicarla en tu vida y tener resultados. Yo soy deportista de él y también me gustan los resultados. No me gusta divagar resultados, resultados, resultados. Eso es lo que quiero que tú tengas. Aquellos que queráis ir un paso más allá y queráis estudiar estos principios bien, como Dios manda, entonces os espero dentro de la saga de La Voz de Tu Alma. Esta saga completa solo la tenéis en mi web. Acabo de lanzar el último tomo que se llama La Ciencia de los Principios, pero desde mi página web enviamos a todas partes del planeta. Así que os voy a dejar el enlace aquí abajo y la recibiréis en vuestra casa en pocos días con la empresa DHL en cualquier parte del mundo y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho. ¡Que pases un día espectacular! ¡Chao! ¡Cuántas veces has dudado al caminar! ¡Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar! ¡Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable! Hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará Te encuentras tan cerca de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Cuántas veces no supiste a dónde ir Ni preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde La voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos La vida que soñaste siempre estuvo aquí Caminas tan cerca ya de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Siente que eres imparable Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Tu camino espera